La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, bienvenidos a Obra Total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza Estamos leyendo De Miguelito Estamos leyendo los secretos de un psicoanalista Si queréis ver las lecturas anteriores podéis encontrarlas aquí Sí, 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 en el Facebook de Miguel Óscar Menaza Pero antes de comenzar a leer vamos a compartir Para que todos nuestros amigos puedan incorporarse Por favor le avisan a Carlos Latorre inmediatamente A ver, vamos a ver Sí, ya está Inmediatamente vamos a... Nosotros que se escuchaba el vídeo Pero ya estoy invitando a nuestros amigos Voy a invitar también a Rolando ¿Quién? Sí, sí, ya lo he compartido Mostré una foto mía nueva A ver ¿Cuál? El nuevo Menaza Os vamos a mostrar Al nuevo Menaza Muy bien Lo hacen muy bien La pronunciación es muy buena El inglés Tanto como el inglés Tanto como el inglés Don Manana Es hermota Sí Es tu vocabulario Silví saluda Buenas noches amigos Hola Silví Mendizábal Óscar lo está viendo Mendizábal Y seguimos compartiendo Los amigos ¿Cómo es el canto de la vecina? ¿Cómo es? Era... A ver Creo que está embarazada Cruz Me cago en Dios Cruz Siempre echando las pelotas En otro lado Cruz ¿Cómo es? La vecina Creo que está embarazada ¿Cómo es? Cántanos la vecina No me acuerdo Marcos Vinacur ¿Quién es? Marcos Vinacur Buenas noches Arelis Juárez Bravísimo Carlos Latorre Buenas noches poetas Saludos desde Barcelona Mendizábal Óscar Buenas tardes amigos Mientras tú te pretenías Mirando crecer las plantas Yo me agarre a la vecina Y creo que está embarazada La vecina La vecina Que va Ah No la tuya Y como de la no Esa es otra ¿Cuál es la...? Aquí dice José Gabriel Ceballos Salud Troesma Desde Argentina Hola muchachos Bueno muchachos A lo mejor Tienen la edad que tengo yo ¿No? Esma Tengo 38 años Bueno Bueno Vamos a... Bigotito Si tu hijo levanta la cabeza Y te viera luciendo esa Pelucita lo champlín Te lo juro Que tirón pelos a pelos Se coqueta El padre Un goruta Con unos tegobis Que son dos manubrios De motocicleta Digote Se gome Bueno Y la yo Comenzamos entonces Normita ¿Qué? Nos vamos a morir Sí Ay Qué error A de tiempo ¿Qué? A de tiempo Vos tomas el veneno primero Y yo lo tomo después Bueno Así como Vale Eustaquio Pérez Martínez Lo está viendo En 2220 ¿Desde dónde? ¿Desde dónde Eustaquio? Bueno Vamos a empezar la lectura Estamos emitiendo desde el Facebook de Miguel Oscar Menaza Y estamos compartiendo con los amigos en múltiples grupos y páginas Voy a compartir uno más Me aparece en cada nombre Caras nuevas Caras nuevas Sí Amigos nuevos Están llegando Así de paso voy De cariño Están párida Cruz Están párida Están al borde De los 20 años El colorete Tené cuidado con tanto ejercicio Bueno Pues vamos a empezar la lectura 10 de marzo de 1977 ¿Qué será una sexualidad que sin ser solitaria se baste a sí misma? Sin ser Solitaria Comprender que otro es un ser humano diferente a mí ¿Bastará para semejante propuesta? La interpretación de los sueños divide todo en dos Y en esa relación entre partes se desarrolla la vida del hombre Simple producto de ese intercambio Consciente Inconsciente Contenido Contenido latente Contenido manifiesto Vida Muerte Sexual Cultural El hombre no sería esto o aquello Sino precisamente el producto del choque entre dos sistemas La naturaleza La cultura Que no son el hombre Sino las fuerzas Que Luchan entre sí A ver quién se queda con ese cuerpo del animal hombre El resultado de esa lucha Resulte lo que resulte Determina en ese cuerpo Un sujeto humano Que ya no es el hombre Y que en definitiva Si el resultado fue correcto Tampoco le interesa hacerlo 138 Sujeta 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 15 de marzo de 1978 Ayer la vi como ella misma dijo que estaba Vieja y fea Brutal Brutal Joder con Menaza Anda a decir que que fea esto A partir de mañana cambio de actito Muy bien, muy bien Así se habla Me vas a llamar buenorra Carlos La Torre dice Buenas noches Virginia y al maestro Menaza Y todas las que vais a participar en este evento 16 de marzo de 1977 Tiempo histórico Será el tiempo donde las palabras queden escritas como para siempre El resto Ideologías de moda Más que partido en dos Fragmentado Me duele el testículo izquierdo Y pienso que esta no es manera de escribir Debería encontrar un buen lugar para escribir Porque escribir me gusta Me imagino en soledad Con mil esclavos blancos y negros Y los siete colores del arco iris en mi mirada Esta reflexión transforma mi dolor de huevos En un deseo incontenible de follármela a María Ah, se ha quedado desplazamiento Qué bueno Un huevo inconsciente Me escapo esta amenaza 140 13 de diciembre de 1978 Quiero arrancar de la mediocridad Un sonido y me vuelvo loco No sé qué hacer con la máquina Si fuera de madera La quemaría Corregir un libro de poemas Es como volver a ganar el dinero ganado Siempre cuesta más Ver agonizar a una mujer en otros brazos Nada más que para saber Es una... Es otra tontería de la modernidad Además, no existe como se suponía La garantía de un plus goce Por otra parte La sexualidad entre hombres No tiene misterios Siempre se sabe de antemano Lo que va a ocurrir La sexualidad de la mujer Es todavía desconocida Y ella En su aprensión siempre histérica De la realidad No dirá Sino sólo en presencia De la propia imagen Es decir, otra mujer Los hombres este siglo sobran Alcanza con uno Sería preferible Que ese hombre No coincidiera con la realidad Toda resistencia del hombre A este descubrimiento Traerá en él impotencia Porque la potencia Sólo es generar lo nuevo Y eso, hoy por hoy Es la mujer Un hombre que sea capaz De mirarse en el espejo Y saberse otro Un hombre que Por las mañanas Rompa todos los versos Del día anterior Un hombre que Para demostrar su superioridad No necesite nada Un hombre Agarrado a su propia vida Como las estrellas Del cielo Que sólo la distancia Inmoviliza Para embellecer Un hombre Capaz de ser Una metáfora Quiero decir Un hombre Una frase inolvidable Muy bien El resto La libertad Y esas argucias Me siguen pareciendo Una manera religiosa De acercarse a las vicisitudes Del espíritu heterosexual El resto La libertad Y esas argucias Me siguen pareciendo Una manera religiosa De acercarse a las vicisitudes Del espíritu heterosexual Qué bueno 141 17 de abril De 1981 Estamos leyendo Este libro Los secretos De un psicoanalista Ella correrá El riesgo Solo frente a sí misma Pequeña Arrasada Por su propio deseo Dejarla en paz No es lo mismo Que decirle Que haga lo que quiera Tal vez Lo que pretenda Es romper El compromiso De seguir matando No quiero que nadie Me diga Dentro de 50 años Usted nunca Quiso vivir Usted Quería Descubrir Algo Que una mujer Me diga Usted Nunca me amó Siempre estuvo Interesado En saber Como yo lo amaba No lo podré Soportar A los 90 años Será mejor Entonces No darle A los hombres A esa mujer Esa posibilidad Sé Por otro lado Que dejarse llevar Por las emociones Esas llamadas básicas No da más garantía A la verdad hallada Una emoción Siempre trata De detener el sentido Un sentido En transformación No permite emoción Alguna Y una verdad Como sabemos Para ser hallada Debe permitir En el hallazgo La transformación De sus propios Fundamentos Como verdad ¿Qué número era ese? Este es el 141 Hola Yail Parra Estamos leyendo Los secretos De un psicoanalista Sí, claro Con la presencia De Miguel Menaza Con la presencia Del maestro Miguel Oscar Menaza Autor Del libro ¿Está? Ya Vale ¿Entendieron, no? Ya no entendía Que vaya a estudiar Que vaya a estudiar Antes Y no te gustó Mi cara Ay, Carlos ¿Cómo eres? Ven A ver Espera que me Se le he peinado un poco Voy compartiendo En grupos Dice De Jail Parra Gracias Jail Muy bien Muy bien Es un bigote Nietzscheano Sí, es precioso ¿Qué? Tipo Nietzsche ¿Qué pongo qué? El bigote de Nietzsche ¿De Nietzsche? ¿Qué es este? A mí no De mi tío Jacobo Norma ¿Sí? Muy prosaica ¿Es un tío Jacobo? Sí, sí Don Jacobo Vaya, no lo he conocido Don Jacobo Estaba siempre sentado En un sillón Fumando El cigarrillo En la boca Tuvíamos al colectivo Para ir a un lugar Y él se ponía El cigarrillo en la boca Y dice Cuando termine El cigarrillo Se va Don Jacobo La mujer se llamaba Asma Asma ¿Pero A Es ¿Es el árabe también? Sí Asma ¿A-S o A-F? S-H, ¿no? Pero es que si no se escribía En esa época Se pronunciaba Se pronunciaba Se pronunciaba Unicamente Era aspirada Asma Asma y un baile fumado Carlos Carlos Latorre dice Vaya bigotes maestro Dice Dice 142 17 de abril De 1981 El deseo En general Siempre es un síntoma Hasta que no se dice de él ¿De verdad? ¿De verdad? Repito Sí El deseo en general Siempre es un síntoma Hasta que no se dice de él Claro Muy bien 143 25 de marzo De 1978 A veces Tengo los ojos Contra las nubes Solo quiero volver a mi ciudad Miro desde estas alturas Madrid Y veo el puerto de Buenos Aires Y anclo Algunas personas A mi alrededor Quieren convencerme De que me he equivocado De ciudad Hablan en español Serán turistas españoles Me digo Y los pasos siguientes Los voy cantando Un policía Me hace señas De que por ahí No se puede En el cordón De la vereda Yo hago lo que quiero Le contesté Y seguí silbando Una mujer Hermosa Como la antigua Magdalena Se arrodilló a mi lado Y me dijo Tú estás loco La civilización Quiere comerte el corazón Muchacho Ni profundidad marítima Ni altura inalcanzable Para comprender Hay que arrastrarse Por la tierra Quiero beber En altas copas Todo el rocío De la mañana Semen y locura Semen y locura Solo tengo Para ofrecerte Mi señora Recuerdos de una ciudad Que Si no se está Todo el tiempo En ella No se puede vivir Buenos Aires Fue para mí Señora Cien mil mujeres Acompasando Mi destino Se imagina ¿Se imagina Mi palabra Volando En esa dimensión? Por eso yo Quiero decirle La verdad Mejor Es no moverse De Buenos Aires Y de Madrid ¿Qué opina? Madrid es una ciudad Chiquitita Cuando se mueve Se mueve Toda ella En una sola dirección ¿Usted quiere decir Que en Madrid No se conversa mucho? Le dije Una ciudad chiquitita Donde se sabe todo Y donde se sabe todo No se puede conversar Y en ese silencio Todo va perdiendo Imaginación Todo se pudre ¿Qué número es? Este es el 143 Como termina Todo se pudre Sí En ese silencio Todo va perdiendo Imaginación Todo se pudre 144 9 de abril De 1977 Ella me consultó Porque sus hijos Lloran demasiado Recalcando Esta última palabra Yo le dije Que Cuando los niños Lloran demasiado Siempre En todos los casos Quiere decir Que lloran Por él Y por la madre Ella me dijo Que mis respuestas Eran desoladoras Y no la vi Nunca más Tiene razón Sin embargo Aquí dice Carlos Dice Como el grupo 0 Dice Maestro Podía ser mejor Pero solo No doy más de sí Si fuéramos más Podríamos ser mejores Se refiere a esa frase A esa frase No Pero es 145 10 de abril De 1977 Psicoanálisis y poesía Quiere decir Psicoanálisis y poesía Si es solo psicoanálisis Es psicoanálisis Si es solo poesía Es poesía Quiere decir No es cero 146 16 de abril De 1977 La historia de hoy Empieza con que estoy en el VIPS Esperando tranquilamente Que alguna novedad Altere mi ser Ella Como un viento rojo Sobre la mañana Pone sus cabellos Entre mis dientes Y ama De mí Mi espera silenciosa Nuestro tiempo Siempre transcurre Fuera de nuestro tiempo Ella Esta mañana Tiene la garganta Enrojecida De tanto Clamar Venganza De tanto Gritar Amor O muerte Amor O muerte Y cae Por así decirlo Entre mis brazos Pide un té caliente Y se desploma Para decir Que una semana De espera Es mucho tiempo Para nuestra locura Terminé de tomar Tranquilamente Mi café Y escupí su rostro Y le grité Que era una verdadera Estúpida Cayó Lloró de rabia Y entre los aplausos De los camareros Me chupó la polla Buenos días Le dije Con una mirada Extraviada Ella se sentó A mi lado Y me confesó No poder más Tengo miedo Y frío Y nadie me quiere Vengo Señor Por una limosna Solo Ambiciono Un poco De vida Nunca fui feliz Siempre tuve Que aparentar Viví siempre Con gente Y viví Siempre sola Amé Desesperadamente A un hombre Toda mi vida Y nunca Amé a nadie Vengo Doctor Porque no Puedo más No ve Que tengo Los dientes Apretados Toque mis pechos No ve Que tengo Mis pechos Como dos palomas A punto de volar Apriete mis pezones Sin asco Doctor Escuche Como ululan Las lobas marinas Huela los olores Que mi sexo Despide Para usted Amé mi vientre Deme un hijo suyo Ponga entre mis tripas Silenciosas Un destino Así que Tiene anginas Anginas rojas Me imagino Esas anginas Que cuando uno es niño Se curan en los brazos De mamá Y que de grande No se curan con nada Son una manera De vivir Un desvío Inalterable Del deseo humano Miedo Lo entiendo Doctor Palabras Que callo Deseos que inhibo Entre los extertores De mitos Pagué mi café Y sentí que hoy Había ganado la mañana ¿Qué hoy? Había ganado la mañana Qué bueno 147 15 de noviembre De 1979 Veo muchas personas Relacionándose conmigo Con la esperanza De no ser masa Sino líderes Es decir Personas diferentes Pero siguen teniendo Como idea crecer Y eso Es una idea De masa Veo muchas personas Relacionándose conmigo Con la esperanza De no ser masa Sino líderes Es decir Personas diferentes Pero siguen teniendo Como idea crecer Y eso Es una idea De masa Chupate esa mandarineta 148 22 de noviembre De 1979 Nadie puede sustituirme ¿Sabe doctor? Soy un líder Me gusta el olor De la muchedumbre Me gusta el vaivén De la muchedumbre Y además Soy escritor La complejidad De lo que me pasa No tiene límites Además A pesar de sentir Haber tenido Una infancia Feliz Una infancia Jugando en los campos Y mirando el cielo Sin embargo No puedo dejar De pensar En esa capacidad De violencia Que tiene el ser humano Un espíritu fuerte Se da cuenta Pero del mal Siento que locura Y traición Anidan en mí La verdad No sé lo que me pasa Pero hoy tengo Como una percepción De una locura Diabólica Matar con el símbolo Con la violencia Desconocida Del símbolo Soy Como la dama De las camellias Un amor Que Demasiado Apasionado Para terminar Unido a alguien Concluye Y con la peor Soledad La muerte La dama de las camellias El tango La dulcesa Del violín La reina Del mambo No voy a dar El mambo Paso a paso Cada vez tiene más Somos un grupo Más etiquet Más título Virginia yo te paso Alguna No no Si estás muy bonito 25 de noviembre De 1979 Hoy le dije Claramente Que si ella Seguía así Se volvería loca Como su madre Y él la internaría Como hizo su padre Los dos saben Que la música Es el tiempo De su madre loca Y él Más allá De toda ilusión De ser Es la música Era oboísta Oboísta Era oboísta Era mujer Familia Familia Oh grandeza 27 de noviembre De 1979 Ella hoy Llegó nerviosa Extraviada Opaca Hoy quiero hablar De la pelea Que tuve el sábado Con él Por una tontería Fue una pelea Histórica Él no me dejó Expresar la tristeza Y a mí Me agarró un ataque Después yo estuve fría Y distante Era otra persona Él En un momento Se puso a llorar Y yo Para no ser menos También Después otra vez Distante No hay No hay No hay Él intenta varias veces Pero a mí No sé qué me pasa Una barrera Algo muy fuerte Me impide estar con él Estoy como anestesiada Busco pretextos Digo que su falta De sociabilidad Mata mi deseo Tengo que hacer un esfuerzo ¿Sabe doctor? Para salvar mi matrimonio Pero lo que pasa Es que él nunca necesita nada Y además Yo no quiero ser la única ¿Por qué no me separé de él Cuando él salía con otra mujer? Porque ahí precisamente Lo deseaba como una loca Por eso no me separé Ella en realidad Se queda con él Porque se siente una pequeña cosa Y cuando él la desea Solo a ella Él queda transformado En una pequeña cosa Y entonces ella No lo puede desear Si siguen así Se terminarán disfrazando Uno del otro Mirado Mis hijos son como una traba ¿Sabe doctor? Ella teme Y desea al mismo tiempo Eso la enloquece Encontrarse alguna vez Con un hombre Un macho Eso es lo que nunca le pasó La idea de encontrarse Con un hombre Aunque este hombre Sea su propio marido La fascina Y la enloquece a la vez Teme perder En una experiencia De ese tipo Todo su dinero Su verdadero amor Eso es lo que te pasa a vos Para cuidar tu fortuna Viste en tanto marquesado Educado Tienes que desperdiciar Un poco de dinero Vamos a desperdiciar Esta navidad Nos vamos a poner Morados Y estar a dinero Estoy hablando de la navidad Cada uno su casa Cada uno con Jesucristo A solas Ay que suerte Ay que íntimo Nada de religiosidad Una verdadera amistad con Jesucristo Amistad Amistad Que es el nacimiento Además tener en cuenta Que las ideas de Jesucristo Alimentaron el cristianismo de la revolución Que fue un movimiento revolucionario de América Que duró bastante tiempo En que defendía Los derechos de los pobres 29 de noviembre de 1979 Suspiros Ruidos abdominales Silencio Los silencios de ella son demasiado prolongados ¿Cómo? Los silencios de ella son demasiado prolongados La represión deberás ser consciente Continuamos la próxima Claro, claro Muy bien Qué buena represión Sí, sí, sí No asociada libremente Claro Ya Inteligente Sí, sí, súper La verdad es que 10 de septiembre de 1981 Hoy fue la primera reunión previa a la fundación de la primera escuela de psicoanálisis cero Concurrieron a esta primera convocatoria 14 personas Se supuso, ya que no se dijo en voz alta Que el próximo jueves será la segunda reunión previa a la fundación Todo transcurrió como si fuera natural que estuviese ocurriendo Como si ahora nos tocase transcurrir el mundo de la opulencia Sin sucumbir a sus encantos Un médico que se graduó hace 11 años Bien podría empezar a ganarse la vida con eso Las cantidades, cuando son grandes No terminan de comprar Pero obnubilan también a los grandes Si me diera cuenta de que ya no espero nada Si me diera cuenta de que yo ya aposté Dentro de pocas semanas tendré que poder coordinar un grupo de 14 psicoanalistas Que se proponen fundar una escuela de psicoanálisis Utilizando como instrumento para semejante fin Un grupo de estudio de la obra de Freud Es decir, que dentro de algunas semanas Comenzaré a coordinar el grupo más importante que coordiné en mi vida Aún más que las veces que me tocó coordinar el primitivo grupo cero Esta vez espero dejar en paz a la bestia grandiosa del amor Esta vez ¿Sabes por qué dice las veces que me tocó coordinar el famoso grupo cero? Porque rotábamos en la coordinación Cada vez que los encontramos era otro psicoanalista Ser inteligente frente a tanta inteligencia Eso sí que será difícil Más mujeres que hombres en el grupo de fundación Eso es lo más interesante Se imaginan un imaginario femenino en el instante de la fundación Me siento como una idiota ¿De qué dependerá? Fuego, vertiente, desierto iluminado Su boca abriéndose y cerrándose Recordando siempre aquella locura Cuando me vuelvo loco Siempre es por el mismo motivo Lo que viene no lo quiero decir No me dan la fuerza para escribir la frase que sigue Y entonces me vuelvo loco Y la mayoría de las veces dejo de escribir 12 de mayo de 1977 A la muerte, aunque nos guste Hay que decirle que no A la muerte A la muerte, aunque nos guste Hay que decirle que no Hay que decírselo eso a los periodistas Que están banalizando la muerte de Verónica Furqué Que lo de Verónica Furqué fue grave Es grave lo que pasó Es muy grave Una mujer altamente relacionada Que nadie le hubiese podido aconsejar Lo que ella necesitaba para curarse Es una vergüenza A la locura Aunque nos resulte simpática Hay que decirle que no Quiero mi vida sesgando una gran vida Del resto a mi alrededor No hay que preocuparse Crecerá junto conmigo 18 de septiembre de 1981 Las interrup... ¿81? Sí La fundación ¿Qué diría? 18 de septiembre Las interrupciones actuales Ocurren mucho más a menudo Como si hubiese una pelea Entre el escritor que fui Escribiendo lo que ahora puedo recolectar Y el escritor que hoy precisamente Quiere empezar a festejar Su 41 aniversario de haber nacido La lucha es que te estamos dando ventaja Muy bien La lucha es ardua Y me agota Al cuarto renglón Dejo la máquina Y me voy a tomar un café Antes de dejar Prometo que hoy venceré Toda lujuria Me acosté un rato Y las 12 de la noche Me sorprendieron durmiendo Me dormí sintiendo Que este año Debería tratar más duramente A las mujeres Llegué a pensar Que si trato a las mujeres Durante todo este año Como siempre trato A mis amigos hombres Seguramente No quedaría a mi lado Ninguna mujer Ella es en general Caprichosa Pero soporta mal Cualquier capricho mío Siempre inestable Y siempre piensa Que yo la voy a abandonar Le resulta dificultoso Amar otra persona Que a sí misma Pero insistentemente Desconfía de mi amor Y yo como todos sabemos Soy un hombre nacido Para amar Envuelvo mi rostro En una muchedumbre De recuerdos Y eso me tranquiliza Mi marido Ni marido Ni padre Ni amante Ni rey Ni maravilloso Esta vez Con las mujeres La maestría Tendrá La dureza De la piedra Al cuerpo Esta vez Se llegará Después de un recorrido No existirá De antemano Como ella en general Insiste O habrá palabras Que sean capaces De producir un cuerpo O no habrá cuerpo Esta vez No habrá muertes Porque nadie Existirá de antemano Esta vez Habrá productividad O improductividad Solo será Lo que pueda ser Producido Por un estilo El resto No llegará a ser Por lo tanto No habrá necesidad De matarlo Zarpar de buenos aires A madrid Puede poder resolver Algunas cuestiones Que tenía Con los hombres Zarpar de la nada A la escuela De psicoanálisis Cero Es el intento De resolver Algunas cuestiones Con las mujeres Que me resultan Inquietantes Esta vez Para ser Hablar No será suficiente Con la cal No solo muere Él Sino también Muere una forma De psicoanalizarse Para ser Será En todos los casos Necesario Escribirlo ¿Quién quiere leer? Bacana había cortado El 9 Dale, dale Ya que viniste Así lo contaste Hola ¿Te ve bien? Sí Ahorita el peño Un poquito 155 22 de mayo De 1977 Un en Hoy me sorprendió Después de pedirme Tanto Cuando le doy No puede Perdón Después de pedirme Tanto Cuando le doy No puede tomar Como cuando la envidia Está claro Tengo prejuicios Me sigue pareciendo Raro Que un hombre Tenga envidia De otro hombre 156 19 de junio De 1977 Estaba ahí Pero me parecía extraño 156 19 de junio De 1977 Hoy un psicoanalista Me preguntó ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Para qué sirve El psicoanálisis? ¿Por qué es necesario Que los psicoanalistas Se psicoanalicen? ¿Cómo se expresa El inconsciente? Yo me tiré Dos pedos Y era usted 157 25 de junio De 1981 Ahora es muy interesante Porque no es un psicoanalista Que cuenta Es un escritor Que escribe Es muy interesante A pesar de que Él le llamó Los secretos Un psicoanalista No es un psicoanalista Que cuenta Sino que es un escritor Hay días Como si todo Se volviera gris Me convida Con un porro La convido Con un porro Yo fumo Ella fuma Y suspira De pronto Me dice Que soy Un explotador Hijo de puta Esto me lo dice Hablando de su sirvienta Además Aprovecha Para decirme Que la abandono Todos los fines de semana Y que ella Tiene mucho miedo De quedarse sola Con sus dos hijos varones Ella insiste En eso De que no le gusta Que yo Precisamente Sea psicoanalista Ella piensa Que de haber sido Totalmente poeta Ya me hubiese tenido Que matar Por ella 158 26 de junio De 1977 Ella me dice Que cada vez Que la mira un hombre Haciéndola sentir hermosa Ella se siente mía Yo le contesté Que a mí me pasaba Lo mismo Después de follar Todo es hermoso Yo le contesté Que a mí me pasaba Lo mismo Que después de follar Todo es hermoso 159 28 de junio De 1977 Anémona Nube cantarina Desesperada Cuando se dio cuenta De que los dos hombres Que la amaban Pensaban diferente Se volvió loca A partir de ese instante A ellos les costaba demasiado Ser potentes con ella Qué maravilla Qué maravilla Qué historieta 160 160 30 de junio De 1977 Hoy Bajando en ascensor Solo ¿Cómo? Hoy Bajando En ascensor Solo He pensado Y no sé si llamar Pensamiento A esa Imaginaría En soledad Que de no ser Lo que era Sería un mercachifle Una especie De vendedor ambulante Como mi padre El psicoanálisis Es temido por todos También por los psicoanalistas 161 1 de julio De 1977 Hoy Él 77 Hoy Él estuvo fatal Quiere ordenar Su vida Y llama vida A sus mujeres A sus estudios Creo que no podrá 162 2 de julio De 1977 Hablo Con él De dinero Trabajo Y mujeres Él también Es psicoanalista Aunque más joven Él todavía Tiene ciertos reparos En llamarse Psicoanalista En mi caso Personal No sé si por viejo O por fanático Me veo a veces Con cierto Desfarpajo Mostrando Que soy psicoanalista Recuerdo Sin decir nada Un intercambio De parejas Donde uno De los hombres Tuvo eyaculación Precoz Y el otro Se tuvo que conformar Con que le chuparan La polla Mientras el hombre Primero Se desmayaba Él Totalmente Zarpado Habla de un grupo Que se traslada Por el espacio Habla de jugar Y entretenerse Con las modificaciones Que puedan Producirse en él Pienso Que si dice eso Le irá Ahora bosteza Cruza sus brazos Sobre su cabeza Y dice Parecerse A una mariposa A una Mariposa Fantasea Con meterse Una rama de junco En el culo ¿Por qué? Una rama de junco No lo hagáis en casa Que barbaridad Que imaginación Espera que me he perdido Fantasea Con meterse Una rama de junco En el culo Y por este acto Consigue ahora Nadar Por debajo del agua Explica con mucho interés Un sistema de respiración Por el culo Y se queja De no saber francés Y se queja De no saber francés Recuerdo Las grandes sábanas blancas Tendidas al sol Y entre el sol Y la blancura De las sábanas Mi madrillo Y recuerdo Empecinadamente Sus manos Enjabonadas Y su fina belleza Contra el sol Él piensa Ahora En el dinero Que nos está Costando la conversación Y ve patos grises Con una línea Zafrán En el pico Y los ojos negros Moviendo la boca Y gesticulando Una casa de campo Abandonada Y una mano Que tiene Una pequeña herida Sentimientos del tipo De tirarme pedos Sin sonoridad Como si me hubiese Quedado dormido Después Me gustaría Limpiarme el culo Con un billete De mil pesetas Le dije Que eso era un delito Y quedamos en Volver a vernos Alguna vez 163 3 de julio De 1977 Llegó masticando algo Y se tiró rápidamente En el diván Después Después de un silencio Dice haberla pasado Muy mal Como si no le quedaran Ilusiones de nada Estaba muy mal Porque estaba muy sola Diez horas diarias Sin poder hablar Con nadie Se da cuenta Doctor Además Andamos mal De dinero Siento una soledad Atroz Odio Hacia mi marido Por estar en ese lugar Lo único que pienso Es que me quiero ir De su lado Pero no sé dónde Pero no sé dónde Me aparecen Como ganas de morirme Me aparecen Como ganas de morirme Llegué a caer muy bajo Muy hondo A llorar mucho A estar muy angustiada Ya no me puedo vivir Sin los demás 164 9 de julio De 1977 Busco el eclipse Donde mirar mi horror La verdadera interrupción El verdadero tiempo De mi mal Quiero que alguien Se interponga En mi camino Que me demuestre Precisamente a mí Todo lo contrario Quiero frente a mí Un espejo hecho pedazos Basta de completud Porque si se tratara Del diálogo Como todos dicen Entre dos hombres Se trataría entonces Desde el comienzo Del diálogos de lo mismo Del diálogo Del diálogo de lo mismo Razón Versus locura Desde la primera conversación Entre él y yo Trataré de explicar De una vez Por todas Él dijo de sí mismo Ser lo más lúcido De lo que desaparecerá Razón Burguesía Y que haya utilizado La primera persona Del plural No lo hace menos responsable De su frase A mí me toca Y perdón por la modestia Ser la mierda De lo que desaparecerá O bien la mierda De esto parece Que no me salvo De lo que devendrá En el futuro Lucidez Estamos Como se ve En una encrucijada Desde el principio 165 11 de julio De 1977 Nadie me quiere Compartir con nadie Quiero decir Nadie tiene en cuenta Mis propios deseos 166 23 de julio De 1977 Ya nada Me importa demasiado Como si me hubiera muerto Como si se me hubieran muerto Todas las ilusiones Yo la interrumpí Para decirle Que las ilusiones mueren Con la aparición De los deseos Y una vez más Me dejó de ver Muy bien Qué bueno Vale Ok Pues Alguien no va a leer Ya se terminará Ah, cerramos Vale Así es Pues Despídete ¿Qué? Chao Hasta Nos vemos Seguimos en la próxima semana O también tomamos vacaciones ¿Vacaciones de qué? El viernes nochebuena Ah Bueno, programa especial El viernes nochebuena Ahí, especial Especial nochebuena, ¿no? Especial nochebuena Especial nochebuena Vale Muy bien Con Jesús Con Jesucristo Cada uno No sé cómo va a hacer Jesucristo Para estar con todos Bueno, con nosotros primero Porque dice la frase Cada uno su casa Y Dios es la de todas Ah Caminaba sobre el río Bueno, pues Tiene superpoderes Claro, tiene superpoderes Jesús ¿Has cerrado? Bueno, pues cerramos Chao, besos Gracias por estar Adiós, adiós Música 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 Música